Y Dios le dijo a los gitanos, caminarás por el mundo hasta que todos entiendan que lo que más importa es la familia, el amor, la libertad, hasta que a través de ti todos vean que el verdadero valor está en ser y no en tener. Te haré fuerte para sobrevivir al frío, al hambre y a la maldad y te haré resurgir más fuerte como el fénix de la libertad, volando por los cielos del tiempo. Te cubriré de dones tan preciosos y latentes que muchos darían la vida por tenerlos y tú harás de tu dolor y de tu alegría arte, la más pura de las artes, la que nace del espíritu. Te doy por herencia la inmortalidad de tu pueblo, por la historia de esta tierra, porque tú eres mi pájaro que vuela por todas las tierras y habla todos los idiomas. Todo esto es para ti. Nunca olvides quién eres. Sastipentali. Opre Roma.